Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Atención a la noticia, según el programa Socialite, Fanny descubre en directo que Christopher ha intentado serle infiel a un mes de su boda. La relación de Fanny y Christopher continúa con sus habituales altibajos, pero lo que llama la atención en esta ocasión no es el hecho de que se cuestione la fidelidad de ella, sino que ahora sería el propio Christopher, quien habría intentado dar el paso con otra mujer que no es su novia. Así lo cuenta Roberto, es participante de la última tentación, al programa Socialite que dice que tiene pruebas del intento de infidelidad de Christopher a Fanny. Os dejo, con el vídeo, con las declaraciones de Roberto de esta supuesta infidelidad. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. A ver, si vas a tener el privilegio de poder hablar con ella, adelante por favor, la novia en cuestión. Hola Núñez, ¿qué tal? Hola Fanny, ¿cómo estás? ¿Me habéis pillado? Fanny. O sea, hola, ¿qué tal? Bueno, pues me habéis pillado que venía de la compra y hola. Hola, lo siento mucho por tenerte que dar esta noticia, pero creemos que es mejor que lo sepas antes de casarte, ¿no? O sea, creo que al final es mejor enterarte antes de firmar los papeles. ¿Cómo estás ante la noticia? Pero, a ver, bueno, a mí me ha llamado tu compañera y me ha dicho que, bueno, que Christopher se había mensajeado con una chica y tal, pero yo quiero saber cuándo. Vale. ¿Qué chica es? Vale. Fanny. ¿Quién es? Christopher da la casualidad de que justo estaba hablando yo con una amiga y me ha enseñado unas conversaciones con él, su vida de tono, que la conocí en una discoteca y le pidió el Instagram y la escribió. Y le decía que qué hacía, que la llamara, borraba mensajes. Lo de borrar los mensajes lo hace para evitar que Fanny no le pille. Al santo no tiene nada, él es más listo que Fanny aún. Y la chica me cuenta que Fanny ya había tenido celos de ella anteriormente. Mira, de verdad, todo lo que diga Roberto, o sea, es que no me creo absolutamente nada. Lo primero que yo no me he liado con un chico delante de él, menos delante de él, ¿vale? La chica de la que él habla, yo ya sé quién es, ¿vale? Yo tenía conocimiento de que Christopher había hablado con esa chica. Yo nunca me había puesto celosa de ella porque físicamente yo no la había visto, pero en la época en la que Christopher empezó a hablar con ella, fue la época que nosotros no estábamos juntos, que Christopher se fue a Barcelona con su amigo, que iba, venía, iba, venía, y yo no le puedo rendir cuentas. O sea, es verdad que luego, cuando volvimos, me enteré de esto, ¿vale? Porque además fue el propio Roberto el que me lo contó, ¿vale? O sea, es que no entiendo nada. Escucha, os estaba viendo ahora en... No agradecemos que más que se me hacía. No, no agradecemos, estaba alucinando, tío. Escúchame, yo solamente tengo que decirte... Mira, Roberto, eres un reventado, tío. Y es que no has salido ni en la puerta de tu casa, o sea, eres un reventado a más no poder, tío. Y espérate cuando te vea, porque es que, madre mía, te voy a dar un collejón, pero vamos, pero de reventado de lo mismo. Oye, bueno, oye, pues qué buen rollo, qué buen rollo, qué pena, Fanny. Luego a mí has tenido la poca vergüenza de muchas veces verme en persona... Oye, ya está, lo tenemos que dejar aquí, lo tenemos... Miguel Ángel, por favor, dejamos aquí. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.